Ahorita ya se ganó a que le devolvieran el lugar, porque la señora que estaba, estaba cobrando renta. A partir de 10 años empezó, creo, a cobrar renta con otra, lo dio a rentar con otra persona. Y esta persona pues cobraba renta y ella no cobraba nada. Entonces, ese es abuso de la gente mayor. Gracias a la gente más que nada del pueblo, gracias al municipio, gracias a la presidenta, al presidente de la Unión, que desalojaron a estas personas. Me ha dado mucho gusto y muchas gracias por todo, por todo, por todo, por la Reina Cruz. A todo favor de ahí, durante el tiempo que estoy trabajando, llevo 48 años. Le agradezco mucho que todos en Reina Cruz, no solamente nosotros, todos en el mundo.